hola amigos como estamos estamos en festival de la herencia hispana aquí en hernando county así que vamos a ver qué es lo que hay vamos a ver porque hay mucha comida también vamos a ver qué es lo que la gente está disfrutando con la música los latinos que realmente se la están pasando muy bien aquí mi nombre es Víctor Carabeo así que vamos a recorrer a ver lo que encontramos por aquí vamos a ver Gracias por ver el video. 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 That's it. Y estamos en el evento de Hispanic Heritage Festival, un festival espectacular. Nosotros somos un equipo de realtors, de agentes de buenos raíces. Y estamos aquí para ayudarte con todas tus necesidades cuando vienes a Real Estate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.